Ahí está otra vez Casi 20 años y todavía viene ¿Cómo estás amigo? Te traje tus dulces favoritos Vamos Lloyd, tienes que superarlo Mary Samsonite era solo una chica ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, escúpelo! ¡Caíste Harry! Espera un momento, me dices que ha estado fingiendo por 20 años Y fue todo por una broma Eso es grandioso ¿Me puedes llevar junto a las enfermeras para quitarme la sonda? No necesitamos enfermeras para eso Me gusta cómo dejaste el lugar ¿Quién es este? Oh, ese es... Ah, no, me encontré en la calle ¿Y por qué lo llamas así? Solo mira esto Oh, buen nombre, le queda perfecto Es una postal de Fright of Frightcher Harry, estoy embarazada, por favor, llámame ¿Qué crees que significa Harry? Lloyd, voy a ser papá ¡Mira la fecha! Es 1991 La entregué en adopción ¿Y qué tal si la buscamos nosotros? ¡Te atrae mi hija! ¿Qué? ¡Admítelo! ¿Sí? ¡Admítelo! ¡Eso es ridículo! 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 Todos los problemas que pasaron para encontrarla ¡Vamos a llamarla! ¡Estás donando! Quien quiera que sea Aquí estamos en medio de algo muy importante ¡Aquí habla tu papá! ¿Cómo? Un momento, por favor Sé que es un mal momento Pero debo entender esto ¡Es mi papá muerto! ¡Me tiene en espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!